En su último encuentro con la familia real, la Benjamina dio una clara muestra de carácter, por lo que se espera con ansia su regreso. La última vez que la infanta Sofía, 16 años, estuvo reunida con su familia fue en el cumpleaños número 18 de la princesa Leonor. En aquella ocasión, acompañó a su hermana en lo que fue el acto de su jura a la Constitución y también en lo que fue la entrega de los tradicionales premios Princesa de Asturias. Según lo marca la agenda del Atlantic College de Gales, la Benjamina de la familia real tendrá la oportunidad de abandonar la institución el próximo 8 de diciembre extendiendo el receso por Navidad hasta el día 3 de enero. Fecha en la que debe retomar sus compromisos académicos. Se podría decir que lo mismo sucedió cuando Leonor cursaba su bachillerato internacional. Es por ello que sus padres ya tendría todo planeado para recibir a la joven royal. Sofía llega en una semana muy especial en la agenda de Zarzuela, ya que no existen compromisos oficiales programados, pero se celebra el 45 aniversario de la Carta Magna de 1978. Lo cual le permite a los reyes de España estar más atentos a los detalles en lo que será la bienvenida a su hija menor. No se conoce cuáles serán los planes de la familia real tras su llegada. Todo indica que lo primordial es disfrutar a pleno cada momento, pues una vez que la joven royal regrese a Gales, pasará una larga temporada hasta que pueda volver a pisar suelo español. Todos conocen el gran lazo que une a las hijas del rey Felipe. Lo cierto es que estas vacaciones para Sofía serán algo diferentes, ya que la princesa Leonor no tendrá la oportunidad de liberarse de sus compromisos con la Academia Militar de Zaragoza. Al parecer, la heredera iniciará su receso unos días antes de la noche buena. ¡Suscríbete al canal!